¿Cómo se está viviendo la reapertura turística en Australia? ¿Se podrá viajar pronto? Bueno, el día de hoy seguimos con esta serie que inicié hace algunas semanas en la cual entrevisto a personas que están viviendo en distintos lugares del mundo y que nos cuentan cómo lo viven como locales estas reaperturas. Y ya les adelantaba que el día de hoy es Australia, así que vamos a hablar con Karen que es una estudiante colombiana que lleva cinco años en Australia y que nos puede contar a la perfección cómo les está tocando vivir todo este tema. Bueno, Karen, antes que nada, muchísimas gracias por esta entrevista. Y bueno, la primer gran pregunta que creo que todos tienen es ¿Cómo está el estatus de Australia? ¿Qué tan abiertos o cerrados están actualmente a los países extranjeros? Muchísimas gracias, qué bonito verte después de tanto tiempo. Bueno, yo te cuento que Australia aún tiene fronteras cerradas para todos menos los ciudadanos, ellos están permitiendo el ingreso de ciudadanos y más o menos se dice que el ministro de Turismo dijo hace poco que se prevé que más o menos se vuelva a reactivar el turismo hacia julio del otro año. Es bastante largo. De por sí que Australia cerró fronteras desde marzo de este año. Ellos prevén que ni siquiera finalizando, pues cumpliendo el ciclo completo del año ya puedan recibir inmigrantes y no hasta julio más o menos del otro año porque están con el desarrollo de la vacuna, tiene que ser obligatoria para todos los ciudadanos y para todas las personas que quisieran a futuro visitar obviamente Australia. Incluso quizás se ha hablado de que se puede abrir para ciertos países como en esos famosos puentes aéreos muy específicos, en el caso de Australia. Ellos hablaron en un momento de hacer ese puente aéreo seguro entre Nueva Zelanda y Australia pero en Nueva Zelanda resurgieron nuevos contagios y aquí en Australia también por lo menos tenemos que Victoria extendió la emergencia sanitaria hasta marzo del otro año porque Victoria se volvieron a disparar los casos de la pandemia. Y entonces, considerando que igual las provincias llevan distinto nivel de desarrollo en esta situación, aún así se puede viajar, por lo menos para los que están dentro del país puedes moverte de un lado a otro libremente o incluso el turismo nacional también está restringido. Se cerraron todas las fronteras inclusive entre estados también porque siempre Victoria que es el estado cuya capital es Melbourne, siempre fue el estado con mayor cantidad de casos. Luego le siguió New South Wales, que es donde queda Sydney, fue el segundo estado con más casos. Nosotros en Queensland fuimos el tercer estado, entonces decidieron cerrar las fronteras interestatales. Luego, cuando ya tuvimos como un aplanamiento de la curva de los contagios, se volvieron a abrir. También fue decisión de los estados, entonces Victoria y New South Wales se abrieron primero. Queensland abrió el 30 de julio, pero volvió a cerrar para Victoria y para New South Wales debido al incremento en los contagios. Pero en este momento nosotros tenemos abiertas fronteras solamente para tres estados que son los que siempre tuvieron como muy pocos contagios. Las personas en Queensland, digamos que sí se pueden desplazar a los demás estados, pero si quisieran regresar, tienen que pasar una cuarentena obligatoria en casa o en un hotel realmente. Es pago por el gobierno siempre y cuando seas australiano. Ah, pero en tu caso no aplicaría porque, bueno, tú... Porque yo estoy viviendo en Australia, exactamente en mi caso, ¿no? Entonces yo no tengo planeado irme de viaje a ningún otro lugar. Sin embargo, acá en Queensland hay muchísimas atracciones turísticas, hay lugares muy bonitos que visitar. Entonces sí podemos movernos porque inclusive al comienzo nosotros teníamos restricción de no podíamos movernos a un diámetro superior de 50 kilómetros a la redonda. Entonces esto no alcanzaba a cubrir ninguna de las ciudades más cercanas. Y en cuanto a atractivos turísticos, ¿cómo va el tema de la reapertura en Australia? En atractivos turísticos sé que esta reapertura se ha hecho... Acá son muy cuidadosos y la gobernadora como del estado es una mujer que se ha tomado el tiempo. Ella la criticaron mucho cuando los demás estados comenzaron a abrir fronteras hacia finales de mayo porque ella duró dos meses más con las fronteras cerradas. Pero eso dio sus frutos porque digamos que no tenemos rebrote importante ahora en Queensland. O sea, cuento que por ejemplo acá industrias han ido abriendo, entonces restaurantes están abiertos, ya está permitido ir a comer en el restaurante. Obviamente con todo el protocolo tienes que llenar unos documentos para que ellos puedan hacer cualquier tipo de rastreo si llega a haber algún caso. Entonces tienes que dejar tu nombre, tu correo, la hora en la que visitaste el lugar. Este aplica para bares y para restaurantes. Entonces, en este momento nosotros en el estado tenemos la prohibición absoluta del baile. Es decir, nosotros podemos visitar los pubs y los bares, pero no está permitido bailar. Entonces las discotecas han tenido que arreglar los espacios para que tú puedas ir a sentarte y compartir una cerveza con tus amigos, pero no es posible bailar. Y el turismo también se está, pues obviamente ahorita lo están fomentando mucho acá en Queensland, también con todo el tema del distanciamiento social en lo posible. Entonces ya no consigues cupo en las excursiones como antes o no van la misma cantidad de personas, sino obviamente los grupos son más reducidos en este momento. Y obviamente tienes que hacer el booking con mucho tiempo de anterioridad para que puedas viajar. Igual los australianos siempre son muy organizados en sus vacaciones y pues en este momento muchísimo más. Entonces es un poco complicado a veces conseguir lugar si quieres viajar. Claro, pero bueno, por lo menos de manera interna, aunque sea por estados, pero ya van pudiendo realizar algunas cosas, ¿no? Sobre todo en la ciudad, sabes, en la ciudad te puedes mover libremente, puedes caminar, puedes salir a hacer compras a la hora que sea o en el momento que quieras, puedes salir a conducir por donde quieras. Y bueno, justamente tú comentas eso, que tú eres colombiana, pero bueno, obviamente tus condiciones de entrada y la razón por la cual puedes estar ahí es porque cuentas con un visado y lo cual lo convierte como, pues en un viaje de larga estancia y sobre todo esencial, que es lo muy importante para cuando quieres ingresar a una de esta clase de países que están cerrados, pero que sí permiten siempre viajes esenciales. ¿Tú, bajo qué estatus estás? ¿Cómo te fuiste? ¿Cuándo te fuiste a Australia? Yo tengo visa de estudiante, llevo viviendo acá cinco años bien larguitos en Australia y yo me he encontrado en Colombia a finales de febrero y alcancé a entrar a Australia antes de que iniciara todo el rollo de los cierres. Yo alcancé a ingresar y a las tres semanas nos fuimos al cierre total. Lo que te he contado antes, definitivamente, así tengas la única condición o los únicos que les permiten el ingreso en este momento son los australianos, del resto no importa el tipo de visado que tengas, si sales de Australia no vuelves a entrar, por lo menos hasta que ellos vuelvan a abrir fronteras para inmigrantes. Esta visa a nosotros y, bueno, Australia, algunos estados han considerado mucho el tema porque obviamente todos nos hemos visto afectados, ¿no? Cuando se hizo el cierre, pues las principales industrias que se vieron afectadas obviamente fue hospitality y con hospitality obviamente toda la industria del turismo, toda la industria de los cafés, de los restaurantes, todo esto. Entonces muchísimas personas nos hemos visto afectadas por este tema y digamos que el gobierno de alguna manera sí ha ayudado a los estudiantes, digamos en Victoria, pues porque la situación, ellos en este momento están en confinamiento y tienen toque de queda. Entonces la situación es bien, bien complicada. A ellos les están dando como unas ayudas con los colegios. Digamos que es importante decir que acá, pues fueron tan estrictos que todas las personas que estábamos estudiando nos pasaron. En la gran mayoría de las universidades y de los colegios hicieron el cambio a las clases virtuales. Entonces, algunas universidades, algunos colegios, pues porque obviamente no es lo mismo que tú pagues algo presencial a que ahora se te vuelva virtual. Algunos hicieron algunos arreglos de pagos diferidos o hicieron algunas disminuciones en pagos y esto, pues con el fin de ayudar también a la gente aquí. Quitando todo este tema, a ti, bueno, dices que ya llevas cinco años como estudiante, con lo cual asumo que te gusta vivir en Australia, que obviamente creo que junto con Canadá y Nueva Zelanda son como los grandes sitios que atraen muchos jóvenes para irse de intercambios. ¿Tú recomendarías la experiencia? ¿Cómo lo has vivido? Australia muy bien. La verdad es que Australia es un país muy bonito, es un país muy seguro, tiene unos lugares maravillosos, la gente también es muy amable, es muy querida. Yo claramente, sí, sí, definitivamente sí recomiendo la experiencia porque por lo menos acá en Australia con visada de estudiante tú tienes permitido trabajar legalmente, creo que esa es una de las cosas que más atrae y por eso Australia es uno de los principales destinos que escogemos los inmigrantes para venir porque te permite con ese visado trabajar legalmente a la semana. Australia es un país obviamente cuya economía se mueve demasiado rápido y es un poco costoso, pero pues trabajando acá te da para vivir realmente. La experiencia ha sido muy buena, depende también como lo que quieras venir a hacer, ¿no? Si uno viene realmente súper enfocado en estudiar, pues hay instituciones buenísimas, hay unas universidades muy buenas para venir a estudiar inglés o para venir a estudiar alguna carrera profesional, hacer maestrías, depende como cuál sea el propósito de cada visita. Si quieres viajar también, pues se puede hacer viaje por tierra, la verdad es que turísticamente este país tiene una infraestructura muy importante, la tienen muy desarrollado turísticamente, entonces encuentras lugares si quieres hacer viajes en carro, encuentras en dónde acampar, encuentras baños súper disponibles, todo está como a disposición de que tú hagas el viaje como lo quieras hacer y es muy seguro. Pues obviamente yo hago mucho énfasis en la seguridad por aquello que soy colombiana y obviamente nosotros no tenemos ese mismo, como esa misma tranquilidad con la seguridad, ¿no? Tú sabes que algunos países son muy, como que uno tiene que tener mucho cuidado, acá no importa, tú puedes usar tu celular más o menos por donde quieras, no hay problema, puedes caminar, por ejemplo sales de una fiesta, puedes caminar el trayecto a tu casa y no hay problema, pues que alguien, obviamente hay que tener cuidado, hay casos aislados, pero en términos generales es muy seguro y muy bueno. Oye, y ya para finalizar, ¿tres cosas que recomendarías a alguien que vaya como viajero a Australia y que no se debería de perder, que puedan ser comidas, experiencias o algún lugar que ver? Sí o sí, hay que visitar Sydney, hay que ir a la Opera House y hay que ir al Harbour porque es como lo más representativo y la verdad es bien bonito. Definitivamente también tienen que ir a los Doce Apóstoles en Melbourne, la llegada a ese lugar es, primero es un lugar escénico súper bonito, se siente una paz increíble, es muy bonito, yo creo que es el lugar que más recomiendo de Australia y la vía tiene unos, porque es sobre toda la costa, entonces tú vas conduciendo, bueno, vas en el carro y ves el paisaje espectacular, la Barrera de Coral también es un lugar espectacular, si uno viene a Australia tiene que visitar también la Barrera de Coral que queda acá en Queensland. Y como lo vieron, quizá volver a viajar a Australia no sea algo de los próximos meses y vamos a tener que ser bastante pacientes, pero bueno, ya saben que esta información busca que tengan un panorama más claro, yo sé que es un país que les interesa también mucho por temas de estudios o estancias más largas, así que bueno, también por eso quería presentarles un poquito más de información. Espero que les haya sido súper útil, recuerden que mucha más información la pueden encontrar en mis redes sociales que me encuentran como Munducos, así como todas las novedades de reaperturas las pueden encontrar en mi sitio web que es munducos.com ¡Suscríbete al canal!